Excelente. Bienvenidos aquí a Code Breakers. Van a aprender un patrón que ha ganado 100% de las veces. Bienvenidos a Code Breakers. Vamos a empezar en unos minutos. Da tiempo aquí que se conecten. Como siempre pueden seguirnos aquí en YouTube. Vicente Luz, pueden poner like, compartir nuestro video y estar al tanto a todos nuestros en vivo. Bienvenidos a Code Breakers. Un patrón que funciona 100% de las veces en un grupo de acciones. Van a aprender hoy. Nos dio ganancia otra vez esta semana. Así que bienvenidos al seminario. Intro de Bolsa Valores. Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados financieros. Y llevamos 18 años enseñando a personas en todas las partes del mundo. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa. Porque es el mejor negocio que existe. Cómo emitir las órdenes. Y van a aprender esta táctica de Code Breakers en un grupo de acciones. Van a aprender cuáles son los Code Breakers de acciones. Siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso es el conocimiento. Mientras mayor ganancia, mayor aprendes. Y más ganas. Ok. Así que esta es la fórmula. Mayor conocimiento, mayor es la ganancia. Y esto es algo que yo he aplicado toda mi vida por el Warren Buffet. Dice, the more you learn, the more you earn. Y no hacer la misma cosa y esperar tener diferentes resultados. Muchos hacen lo mismo. Hicieron lo mismo todo enero de 2023. Que hicieron en el 2022. Y están esperando diferentes resultados. Si no haces algo diferente, no cambias resultado. Y nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo, muy probable estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Ok. Ya vienen hasta la próxima clase, el 16 y el 17. Dos días intensivos todos los meses. Este es el tercero del año. Ok. Vas a tener acceso ilimitado. Y durante estas sesiones, no solamente aprendes tácticas, ponemos transacciones. Igual que ponemos transacciones juntos todos los días en el Club de Bolsa Valores. Y te alertamos las mejores oportunidades. Y el Club de Bolsa, en mi opinión, es una parte más valiosa. Porque vas a poder analizar el mercado. Saber qué sectores tienes que enfocarte. Qué acciones estamos vigilando. Ok. Cómo ejecutar ese trade. Y de ahí te alertamos las oportunidades. Así que te damos el entrenamiento todos los días. El mercado análisis junto. Ok. Estas clases son ilimitadas. También te vamos al Seasonality Trader. Ok. Este es un software que detecta cuáles son las Wallets que suben todos los generos. Y este mes ganamos otra vez. Netflix es uno que sube todos los generos. Y este año nos dio enorme retorno. Y el Consistent Trader Software. Ok. Que escanea y te da las entradas en acciones. También los Weekend Trades. Ayer pusimos, ayer vimos uno de los más grandes. Weekend Trades. Vimos alguien, un pez grande, colocar 7 millones en una transacción el viernes. Y esa la ejecutamos para cerrar los lunes. Y te vamos a alertar todos los viernes. Que es uno de los programas. Ok. Así que tienes las clases de bolsa. Los bootcamps. Los Weekend Trades. El solidito de los Weekend Trades cuesta $4,995. El Consistent Trader Software. El club de bolsa. Entonces, estoy dando acceso por vida. Normalmente es un año de acceso del análisis de trading juntos. Cuesta más de $3,000 dólares. El Seasonality Trader. Que solo con la transacción que de Netflix se hubiera pagado solito. El Seasonality Trader. Si unes todo, tienes un valor más de $20,000 dólares. Y tenemos el promo. Lo extendimos para esta primera semana de febrero. Ya se había vencido. Así que, si todavía quieren tener acceso por vida. Ya no vamos a estar ofreciendo el acceso por vida. Van a tener sólo 12 meses de acceso. Es mejor tener entrenamiento por vida. Pueden ir a prendabolsa.com. Inscribirse hoy. Y voy a dar varios bonuses. Te voy a dar el Single Stock Game Plan. El programa completo de Single Stock. Esta semana ganamos con Moderna. Más del 100%. Jugándolo a la baja. Te damos. Este programa te da el mejor transacción. Todos los lunes. Pattern Trader. Que enfoca los mejores patrones de velas en el S&P Stocks. Y te voy a incluir lo que vamos a ver hoy. Code Breakers. Que te da 7 patrones en estas acciones de Code Breaker. Y los Short Squeezes. Que esta semana tuvimos dos enormes squeezes. Cada uno pagó más del 200% en Beyond Meat y en Carvana. Y te lo alertamos. Ningún estudiante que tiene el programa se lo perdió. Vimos Carvana Squeezing. Y van a aprender lo que es un squeeze y cómo detectarlo. Beyond Meat. Squeezed. Estas explosiones. Que se ocurren en unos días. Con movidas enormes. Ok. Si el único riesgo que tienen es no tomarlo. Muchos limitan su vida por no tomar riesgos. Ok. No puedes ganar dinero si no tomas riesgos. Ok. Muchos quieren tener mejor vida, pero no toman riesgos. Ok. Miren aquí. Nuestro estudiante es 21 mil, 4 mil. Todos los días recibo trades. Este fue uno de los mejores que acaba de ocurrir. Este estudiante puso un call. Estamos haciendo las opciones en una acción. Y él lo usó basado en Champion Indicator. Que quien nos dio la señal. Estaba en el extremo. Él entró en cuanto se puso arriba del 20 promedio móvil. Y con esta movida. Convirtió 49 mil a 136 mil. Y puso una cuenta de su papá a 10 mil. Y lo creció a 30 mil. En esta transacción. En una transacción en días. Es el poder de la bolsa. Tu dinero trabaja por ti. Ok. Si quieren el promo. Esta es la última semana. Lo extendimos para la primera semana de febrero. Se había vencido ya el promo. Los que entran después. Va a ser un año de acceso. Ahora tenemos las membresías por vida. Pueden ir aquí a prenda bolsa. Ponen su email, tarjeta de crédito. Hacen click. Y tienen la membresía por vida. Así que entremos directo con Code Breakers. Ok. Van a ver un sistema de algoritmo. Nuevos patrones. Y una nueva forma de hacer trading. Y un código. Que ha descifrado el mercado. Hay acciones. Un mercado bajistas. Y estas acciones. Estos Code Breakers Stocks. Subiendo enorme en 2022. Y como estos 146 acciones. Hubo ganado cada vez que aparece un patrón. Y esta semana se apareció. Y ganamos juntos otra vez. Y que siempre todas las acciones. Van a ver riesgos. Va a haber traders. Ganadores. Perdedores. Pero las siguientes 14 palabras. Podrían ser las últimas. Que tienen que ver de mí. Porque este patrón. Poco conocido. Ha tenido una tasa histórica. De 100% en 146 acciones. Que estudiamos. Y como sacamos todo esto. Con nuestros algoritmos. Vemos. Cuáles son los patrones. Que están funcionando. En qué acciones. Permita repetirlo. 100% histórico. En docenas acciones. Y hoy voy a mostrar. Cómo negociarlo. Ok. Pero presta atención. Porque lo que. No encontrarás. Estos movimientos relámpagos. En acciones normales. Esto no lo vas a ver. En Google. O en Meta. O en Netflix. O en Microsoft. O en Nvidia. De hecho. Esta estrategia. No se encuentra. En ninguna acción. De las top 500. Que es la que componen. El SP 500. No estoy hablando. De biotecnología. Especulativa. Ni cripto. Empresas. Que como Mara. Que tienen. Obviamente. Más riesgo. Por el. La movida. Pero se mueven. Enorme. Y no son acciones. De centavo. Hablo de empresas. Explosivas. Como esta. Miren. Paramount Global. Como tuvo. Esta tendencia. De 40 dólares. A 90. Gigantes. Dormidos. Que pueden. Generarte. Más del 100%. Incluso. Hasta. 200. Y veces. Hasta. 300%. Incluso. Ganancias. De casi. Cuatro. Dígitos. En un año. Ahí estamos hablando. De 2000%. Los llamo. Este grupo. De acciones. Es lo que llamo. Los code. Breakers. Porque no importa. La dirección. Que está. Cayendo. Porque. Normalmente. 85%. De las acciones. Siguen. Lo que hace. El SP500. Las top. Así que. Todas las acciones. Tienden a seguir. Pero este grupo. De code. Breakers. Rompen. El código. Están moviéndose. Contrario. A la bolsa. Y hoy. Gracias a este patrón. Nos dan los puntos. Perfectos. Para entrar. Los traders. Que han sido. Capaces. De detectar. Este patrón. Que a menudo. Se pasa por alto. Han sido. Capaces. De obtener. Ganancias. Rápidas. Con una precisión. Del 100%. Y. Si conocen. La bolsa. Poquitas cosas. La única cosa. Que he visto. Que ha ganado. 100%. En esas 100 acciones. Así que. Observe. Lo que sucedió. Recientemente. En Peabody Energy. BTU. Una empresa. De minería. De carbón. Mientras la bolsa. Estaba bajando. En 2022. Que había bajado. 22. 25 por ciento. Del S&P. Pero. La diferencia. Esta historia. Fue muy diferente. Para esta empresa. Miren. La subida. Estaba en su pleno. Auge. Porque muchas compañías. De. Energía. Estaban muy fuertes. Subió. Doscientos. Cuarenta por ciento. Esto es lo que llamamos. Un code breaker. Que rompen la correlación. Con el S&P 500. Muchos inversionistas. Probablemente. Pasaron por delante. BTU. Porque. Estaban diciendo. A lo mejor. Ya había subido. Demasiado. Muchos. No habían comprado. Acciones. Porque. Dicen. Ya subió. Doscientos. Cuarenta por ciento. En seis meses. En seis meses. Pero. Al menos. Que tuvieran. Una correlacionada. De. Que subiría. Más alto. O. Supieras. De este patrón. Miren. Este patrón. Y anoten. Esta empresa. Porque es una. De las. 146. Que cuando aparece. Este patrón. De velas. Los traders. Promedio. Probablemente. No se dieron. Ni cuenta. Pero. Yo sabía. Que este patrón. Exacto. Nunca había perdido. En BTU. Y por supuesto. Esta vez. No fue nada. Diferente. Inmediatamente. Del patrón. Al día siguiente. Nos había dado. Veintinueve. Por ciento. En solo. Setenta y dos horas. Y es la primera. Vez. Que he decidido. Publicar. Este descubrimiento. Este estudio. Que hicimos. Y que yo sepa. Nadie en el mundo. Ha. Logrado. Ver esta. Ventana. Ve. Que pone. Nuestra. Providades. Tanto a nuestro favor. Tan poderosa. En el mercado. Lo ha mantenido. Un secreto. Durante los últimos meses. Revisando. Dos. Y tres veces. Todos los datos. Que podrían tener. Una oportunidad. Generacional. Para cambiar. Tus ingresos. Una oportunidad. Que solo se presenta. Van a ver. Que se acaba de abrir la ventana. Al final. De una recesión. Con el S&P. Cayendo. En territorio. Bajista. En los últimos meses. Ok. Mira. Lo que hizo. Mr. Cooper. Una empresa. De préstamos. Hipotecarios. Ok. A principios del año. Este valor. Había retrocedido. Desde los máximos. Altos. Miren. Como estabas. Rechazando. El 50 promedio móvil. La mayoría. De traders. Right. En el. De los datos. Técnicos. Han dicho. Que estaba débil. O a punto de caer. Pero. No podría ignorar. Este patrón. Que en esta acción. Mr. Cooper. Ha ganado. 100% de las veces. Yo sabía. Que en los últimos. Cinco años. Cada vez. Que apareció. Este patrón. En la empresa. Coop. Nos había dado. Movimientos. Explosivos. 100% de las veces. Con esta tasa. De ganancias. Perfecta. Sería. Una locura. No entrar. En la transacción. Y por supuesto. Esta vez. No fue nada. Diferente. Al día siguiente. Coop. Se despegó. Como un cohete. 39%. En 48 horas. Probablemente. Te preguntas. Cómo descubrí. Este increíble avance. Y por qué nunca. Lo había visto. O no. Había escuchado. De algo tan bueno. Todo empezó. Hace unos meses. Cuando empecé. A hacer números. Preparando para. Esta. Rara oportunidad. En el mercado. Mucha gente. No lo sabe. Pero cada vez. Que el mercado. Ha entrado. En recesión. Desde 1953. Un grupo. Un grupo. Poco conocido. De acciones. Tiende a subir. Poco después. Y muy fuerte. Y ha ocurrido. Nueve. De las nueve. Últimas veces. Así que yo estaba tratando de ver. Oportunidades. En una recesión. Así que. Realicé pruebas. De estos valores. Con los algoritmos. De última generación. Para ver. Que patrones. De precios. Explosivos. Funcionaron mejor. En el pasado. Y lo que descubrí. Fue impactante. Y voy a ser honesto. Tenía grandes esperanzas. En el proceso. Pero. Este. Sobrepasó. Mis expectativas. Enormemente. Miren. Esta patrón. En esta empresa. Anótenla. Ok. Porque miren. Las acciones. Sufrieron. Un retroceso. Desde los máximos. En abril. Pero eso. No importaba. Porque el patrón. Estaba claro. El 26. Este patrón. Ha funcionado. 100%. En estas veces. Y una empresa. Que casi nadie. La conocen. Y explotó. Ahí está. La alertamos. Esta semana. Miren. Ese patrón. Habíamos visto. Compramos. Este día. Sabemos. Que ese patrón. Ha funcionado. 100%. Las veces. Y no fue. Nada diferente. Enorme movida. Que agarramos. De. 74. A 82. Que. Doblamos. Nuestro dinero. En días. Ok. Y van a. Todos los miembros. Recibieron. Una alerta. Y van. Van a ver. Qué van a recibir. Cuando entran. En el programa. Un enorme. 45%. En sólo. 24 horas. 45%. Ganancia. En 24 horas. Ahora. Sé que esto puede sonar loco. Y difícil. Creer. Lo entiendo. Pero también. Era. Esquéptico. Cuando vi los datos. Por primera vez. La tasa. De ganancia. De 100%. En los últimos. Cinco años. Las operaciones. Rápidas. Que duran. Sólo. Unos días. Pero gracias. A los algoritmos. Más potentes. En esta era. Descubrí. Que estas configuraciones. Eran. De alta. Convicción. Ahora es posible. Y como pueden ver. Podemos. Esta ventaja. En el mercado. Con este patrón. Si aplicas. Este patrón. Con un cierto. Cantidad de acciones. Tienes. Una enorme ventaja. Y recuerda. Que. Todo lo que necesitas. Es una pequeña ventaja. Sobre el mercado. En Las Vegas. La gente. Que cuenta. Cartas. Y ganan. Fortunas. Ok. Solo tienen. Una ventaja. De 1. 3%. Y aquí. Estas vendiendo. Ventajas. Sobre el mercado. 20. 30%. Sobre el mercado. Bueno. Así que prepárate. Porque. No solo vas a aprender. Este patrón. Hoy. Van a ver. Como. Hemos descifrado. El código. De este mercado. Bajista. Miren. Lo que he hecho. Estas acciones. Estas son los code breakers. Stocks. Y este es el S&P. Así que. Bienvenido. A lo que llamo. Code breakers. Acciones. Que rompen. El código. Los que ya me conocen. Vicente Luz. He sido inversionista. De los finales. Del 90. He manejado. Fondos de inversión. Para la. Gente más rica. Del planeta. Pero antes que explique. Esta estrategia. Detrás de este patrón. Y te muestre. Cómo operarlo. Con una tasa. De ganancias. Del 100%. Hay que tener. Entender. El momento. Perfecto. Bueno. Porque no solamente. Son las acciones. Que siempre ha funcionado. Ese patrón. Ok. El patrón. Perfecto. Pero también. Hay que entender. Que estamos. En el momento. Perfecto. Para aprovechar. Estas oportunidades. Al menos. Que has estado. Viviendo. Abajo una roca. Sabes. Que. En 2022. Fue un año. De corrección. De la bolsa. Valores. Por todos los incrementos. De tasa. De intereses. Y sinceramente. Aunque. Ya haya tocado. Fondo. Todavía está. La inflación. Que puede comer. Tus ahorros. Right. Incluso. Stanley Druckenfeld. Uno de los fondos. Inversiones. Predice. Que el S&P. Podría estar. Lateral. Para los próximos años. Solo miran. La inflación. No hemos visto. Estos niveles. De 7%. Desde. Los 70. Y. Miren. El problema. Si tú. Si la inflación. Es 7.4%. Y tú. Ganas. 5.8%. Que muchos. Hacen eso. En el banco. O. En bonos. Ok. Todavía. Estás. Perdiendo. El retorno. Real. Porque. Tienes que. Descontarle. En la inflación. De 1.4%. Ok. Si. No estás. Produciendo. O. Más. De la inflación. Estás. Perdiendo dinero. Y eso. Ocurrió. En los 70. Y miren. Este es. El S&P. Ajustado. Para el nivel. De inflación. Ok. No recuperaron. Las inversiones. Después de inflación. Hasta los 90. Veinte años. Después. Le tomó. Para recuperarse. Ok. Y. Te pregunto a ti. Si tú. Puedes esperar. Veinte años. Teniendo. Tu dinero. En el banco. O. En otras inversiones. Si puedes esperar. Veinte años. Para ver retornos. Probablemente. No. Yo no quiero esperar. Veinte años. Y normalmente. Las acciones. Que se invocan. Como Tesla. Apple. Google. Netflix. Si la estás comprando. Y la aguantaste. Todo el 2022. Estos fueron tus retornos. Todas las grandes. Estuvieron negativos. Y. Si tenías. El S&P. Hay que muchos. Piensan que. Teniendo las acciones. Del S&P. Que muchos. 401k. Tienen. Su retiro. En estas acciones. Estas acciones. Componen. La mayor parte. Casi el 25%. Por eso. Tus 401k. Están abajo. Pero aquí. Están las buenas noticias. Tu potencial. De beneficios. No se limita. A estas acciones. Muchos. No tienen idea. Pero. Todo en un mercado. Alcista. Right. Hay un grupo. De acciones. Que están fuera. De esa red. En estos momentos. Acciones. De las que. Probablemente. Nunca has escuchado. Que están. Subiendo. Tris. Dígitos. Y esta. La que yo llamo. Code Breakers. Que suben. Mucho más. Que el mercado. Así que. Que si eres. Como mucho. Inversionista. Si he estado quemando. Todo el año. Miren los bonos. Crypto. Que había bajado. Que ahora. Está recuperándose fuerte. El S&P. El oro. No es tu culpa. Simplemente. Tienes que saber. Cómo encontrar. Estos Code Breakers. Hay acciones. De 200. 300. 400%. En un mercado bajista. Y. Saber los puntos de entrada. Con este patrón de velas. Ahora. Antes de revelar. Todo. Lo que está atrás. De este patrón. Quiero mostrarte. Exactamente. Cómo usarlo. En primer lugar. Hay que entender. Qué son las acciones. Code Breakers. La mayoría del mercado. De valores. Había ido en picada. Pero detrás. Se esconde. Una gran oportunidad. Son acciones. Que están. En el Russell. 2000. Que este año. Están teniendo. Explosiones. Enormes. Ok. Y acaba. De experimentar. Su mayor retroceso. En historia. Miren aquí. 23%. Retrocedió. Desde que se creó. En 1978. El Russell. 2000. Nunca había bajado. 23%. Estas han sido. Las últimas bajadas. Y la mayoría de gente. No tiene idea. Pero. Las valores. De pequeña. Cap. Por ejemplo. Si van. Aquí. A Finviz. Quiero enseñarles. Lo que es un Cap. Por ejemplo. Esta que. Jugamos. Esta semana. LSCC. Ok. El Cap. Market Cap. Right. Todas las acciones. Valen menos. De 11 billones. Ok. Por ejemplo. Comparando. A. Apple. Que vale. 2000. Es una empresa grande. Porque vale. Más de. Todas las acciones. Más billones. Más de. 2000 billones. Google. Right. Más de 2000 billones. Así que. Enfocamos. Empresas. No son. De centavos. Pero son. Small caps. Algo menos. De 20 billones. Ok. Y estas acciones. Right. Están. Están. En el punto. Más barato. De los últimos. 20 años. El descuento. Es incluso. Mejor. Que la quiebra. Del punto com. Así que. Se está abriendo. Una oportunidad. Para ganar. Fortunas. En estas acciones. Si vemos. Los gráficos. Del. Y ahora mismo. No. Right. Porque miren. La bajada. Tuvo. Tuvo. El punto. Alto. Al punto. Máximo. Ahí. Tuvimos. Una bajada. De 30%. Y ahora. Acaba. De romper. Este nivel. El ídolo. El ídolo. El ídolo. El ídolo. Y si la historia. Dice lo mismo. Este descuento. Masivo. El viento. Para la subida. Enorme. En esta. Jamás visto. En estas empresas. Según los datos. Las pequeñas. Empresas. Right. Prosperan. Incluso. En recesiones. Solo que ver. La data. Que hemos visto. Desde. 1953. 100%. Las veces. En la recesión. Del 53. Subieron. 51%. Este grupo. De small caps. Y si hubieran jugado. Las otras empresas. 36%. 54%. En el 57. 18%. 12. 58. 45. 44. 27. Y puedo seguir. Y seguir. De hecho. Estos retornos. En promedio. Un año. Después de la recesión. 34%. Y lo estamos empezando. A ver. Ocurrir. De nuevo. Miren. El S&P. El. S&P. La movida. Y el UDLM. Está. Liderando. La movida. Ha subido. 8% más. Que el. 8% más. Que el S&P. Y basándome. En todos estos datos. Históricos. Realmente. No quiero. Que esperes. Mucho más. Porque podrías perderte. Una de las. Enormes. Oportunidades. En el mercado. Lo vi venir. Hace meses. Right. Cuando. El S&P. Tuvo. Un alto. Más alto. Right. Empezó a caer. El UDLM. Primero. Y de ahí se jaló. Todo. 2022. Right. La bolsa. Mira cómo lidereó. Y ahora está al revés. Liderando. Así que con la ayuda. Del experto. Que tenemos. De tecnología. Matt. Hicimos. Pruebas. Del Russell. 2000. Ok. Buscando el mejor. Patrón. Para esas. Empresas. Pero había un gran problema. El 50 por ciento. Del Russell. Right. Así que de esas. 2000. Empresas. Mil de ellas. No eran importantes. Acciones. De cuatro. Cinco dólares. Que tenemos otro grupo. Para. De alertas. Para ese. Que son un poquito más. Especuladoras. Más volumen. Tienen. Más volatilidad. Algunas. No tienen. Tan buen liquidez. Ok. Así que. Las acciones. Que no podíamos probar. De forma. Viable. Así que. Necesitamos una acción. Con precisiones. Consistentes. Predecibles. Para nuestras pruebas. Así que. Empecé. Y pensé. De descartar. Todas las. Pequeñas empresas. Impredecibles. Basando. Los. Filtros. De precios. Pero sabía. Que había. Una forma. Mejor. Así que. Pensé. Que estoy buscando. Realmente. Estoy buscando. Pequeñas. Empresas. Que se están volviendo. Locas. Sus movimientos. Rápido. Acciones. En. Plena. La movida. Fue entonces. Cuando se me ocurrió. Por qué. No aislar. Las acciones. Con mejor rendimiento. De todo el año. Más de cuatro mil. Empresas. En el mercado. Y esta fue mi lista. Aquí. En Barchart. De las acciones. Ok. Que han tenido. Fuerte. Miren. La que está. Primera. En la lista. El año pasado. Ok. Miren. El rendimiento. Que tuvo. Enorme. Movida. Ok. Desde el mayo. Y ahora. He ido. Un poco lateral. Siempre estamos. Actualizando. Estos code breakers. Ok. Me preguntaba. Si había una manera. De copiar esta lista. De acciones. Y me di cuenta. De que todas estas acciones. Tenían algo en común. Que la mayoría. Right. Eran. Mid caps. Y como enseñé. En el curso de crypto. Ayer. Que tuvimos. Que si tú quieres ganar. Fortunas en crypto. Tienes que. Encontrar. Un microcap. Que se va a convertir. En un mid cap. Lo mismo. En la bolsa. Right. Si quieres. Los retornos grandes. Estos mid caps. Se mueven mucho más. Que el S&P 500. ¿Por qué? Porque estas empresas. Right. Todavía. No son tan grandes. Como el S&P. Todavía. Tienen. Chance. Para tener. Incrementos. En sus utilidades. Significativos. Así que sí. Porque. Profundicé. Un poco más. Y descubrí. Que todas estas acciones. Tenían. Una alfa. Extradamente alto. Para los que no sepan. Una acción. De alta alfa. Es aquella. Que tiene un exceso. De tasa de rendimiento. En otras palabras. Lo mejor. De lo mejor. Cuanto mayor. Sea la alfa. Más. Ha superado. A todas las demás. Durante ese periodo. Pero no solo quería. Estas acciones. De alta alfa. Quería acciones. Con un cap. Bursátil. Menos de 20 billones. Como la que vimos. Así que. Que el valor total. Porque esas todavía. Tienen. Chance. Para más crecimiento. Porque por ejemplo. Apple. Para subir sus ventas. 1%. Es enorme. Ok. Estas empresas. Que todavía. Están. Relativamente pequeñas. Tienen. Todavía. Para expandir. De modo. Que hubiera. Un margen grande. De crecimiento. El precio. De las acciones. Por encima. De 19 dólares. Fue el segundo filtro. No quiero. Para este tactic. Un poquito. Más. Estables. No. No acciones. De 50 centavos. Y un volumen. Quiere decir. Que negocian. Que tengan liquidez. De más. De 300 mil. Acciones. Por día. Para que podamos. Entrar. Y salir. Con facilidad. Y quería asegurarme. Que estas acciones. Ya estaban. Empezando. A moverse. Así que. Usé. El ATR. Que el Average True Range. De los últimos 10 días. Y quiero que esté. Ya. Moviéndose. Y lo que obtuve. Fue. Estos. Code Breakers. Piénsalo. Un segundo. Si todo. Solo se te centras. En las acciones. Más rentables. Del mercado. No te importa. Lo que está haciendo. La bolsa. Siempre estás. En un mercado. Alcista. Así que. Pensé. Qué pasaría. Si podría garantizar. Las entradas. Ay. Porque. Ya sé. Que estas acciones. Están subiendo. Siempre están subiendo. Estoy enfocándome. En lo mejor. De lo mejor. Alta. Alfa. Ahora quiero ver. Los puntos. Entradas. Sabía que. Si esto era posible. Podría. Ser la estrategia. De opciones. Más. Explosiva. Y con menos riesgo. Vista. Así que. Implicamos. Las mismas. Patrones. Los filtros. Que usamos. En Pattern Trader. Para que. No conocen. Mi programa. De Pattern Trader. Se los pongo. Al día. Llevamos. Casi tres meses. Siguiendo. Una tasa. De ganancia. Cerquita. El cien por ciento. Ok. Y la gente. Que nos sigue. Están ganando. Solo tienes. Que escuchar. De algunos. De los estudiantes. Dos mil. Quinientos. Setenta y nueve. En un día. Seis victorias. Cerro de derrotas. Ganancias del cuarenta por ciento. En dos días. Es el mejor sistema. De que estado. Así que cuando provee. Las técnicas de Pattern Trader. En las acciones de Code Breakers. Porque Pattern Trader. Buscamos. Ciertos patrones. Es. En las empresas grandes. Como en el. Las acciones del S&P. Pero tenía una colisionada. De que podíamos. Hacer algo. Aún mejor. Al fin y al cabo. Pattern Trader. Fue optimizado. Para las acciones. Del S&P 500. No para estas. Empresas. Así que. Volvamos. Desde cero. Aprobar los 64 patrones. Igual que hicimos. Para Pattern Trader. Y cuando vimos los resultados. De estas acciones. De Code Breakers. Nos encontramos algo. Que superó. Todo lo que he visto. Una clave secreta. Para desbloquear. Movimientos explosivos. En estas acciones. Y era este patrón. Que se llaman. Si está en un extremo alto. Se llama un Shooting Star. Si está en un extremo bajo. Se llama. Un Inverted Hammer. Así como funciona. Exactamente. Así que. Vimos. CMC. Miren la acción. Apareció. En esa empresa. Entramos. En el siguiente día. Y cerramos. La transacción. Cuando supera el alto. Porque esa es la salida. Muy importante. Tienes que saber. Cuando entrar. Y cuando salir. Esa salida. La más. Efectiva. La salida. Y ganamos. 52%. Y esto. Lo acabamos de hacer. Otra vez. Con CMC. Sigue siendo una de las. Más. Efectivas. Aquí. Miren. Como la alertamos. Bonita movida. Uno. Dos. Ahí superó el alto. Entramos. Aquí. En la apertura. Ahí. Cuando supera el alto. Cerramos la transacción. Otra. Que nos dio. Ganancias. CMC. Right. Y esto fue. En mayo. El año pasado. Nos dio 52%. Y durante todo el pruebo. Descubrimos. Que este Shooting Star. Actuaba. Como un patrón. De acumulación. Que de verdad. Se debería llamar. Cuando es bajista. Cuando usted va a ir a la alza. Un inverted hammer. Y como ocurre. Right. La empresa viene aquí. Cuando alguien grande. Entra. Causa la vela. Que se dispare. El movimiento. Y de ahí entran los vendedores. Y lo tumban. Pero ya es la huella. De que alguien grande ha entrado. Right. Así es como se forma este. Shooting Star. Slash. Martillo invertido. Así que podemos entrar al día siguiente. Sabiendo que los grandes. Van a mover esta acción. Como hicimos en. AX. NX. Apareció el Shooting Star. Entramos. Cerró arriba del alto. Tomamos ganancias. 79. En dos días. 79%. Mira como. Este patrón. Ha esplatado. Ha esplastado. Right. Todas estas acciones. De Code Breakers. Right. Miren en esta acción. Hasta en el S&P. Que había bajista. Que no era un Code Breaker stock. Miren las ganancias. Que te hubiera dado. En un mercado bajista. Right. Pero este es el asunto. Podrías tomar este patrón. Que te acabo de enseñar. Y encontrar. Las configuraciones explosivas. En Code Breaker. Pero el hecho. De que estas raras configuraciones. Con un 100%. No ocurren todos los días. Porque el martillo invertido. No te va a dar señal. Todos los días. Y con la histórica carrera. De estas pequeñas. Empresas. Que se están moviendo. Enormemente. No queremos perdernos. Todas estas grandes movidas. Quería tener una oportunidad. De lanzar una red más amplia. Porque si solo espero. Para el martillo invertido. Voy a dejar. Muchas oportunidades. Para ganar dinero. Pero francamente. Si solo. Right. Buscaríamos ese shooting. Estaríamos dejando. Mucho dinero. Sobre la mesa. Así que tuvimos que volver atrás. Y ver otros patrones. Que tienen. Una alta probabilidad. A lo mejor. Una tan alta. Como. El. El inverted hammer. Pero que sea bueno. Así que esto es como. Estar jugando. Un juego de poker. A todo mundo. Le encanta. Cuando te dan el doble as. Right. Es la mejor. Mano. Lo que se llama. Ases de bolsillo. Pocket aces. Es la mejor mano del juego. Pero. Si. Has jugado poker. Sabes que. Esto solo sale. Doscientas. Veinte veces. A uno. Uno. Así que no vas a tener. Muchas oportunidades. Tendrías que jugar. Cientos de manos. Para que te salga. Lo mismo pasa. Si solo estamos esperando. El martillo invertido. Solo vamos a tener. Pocas jugadas. A zwei. Si juegas poker. Sabes que no necesitas. Right. Para que dices. Puedes jugar. Con pocket jacks. O pocket queens. Que tienen ochenta por ciento. De proveedad. O pocket kings. Así que. Lo mismo. Hicimos. ¿Qué otros patrones? Tienen. Alta. Histórica. Que supera. El. Setenta por ciento. Así que. Vimos la configuración. y encontramos otros seis patrones con esta efectividad que no son 100% como el martillo invertido, pero 72% yo tomo un trade todos los días 79, 81, 84 87, incluso hasta el 91% así que tenemos la oportunidad de atrapar estas jugadas mientras esperamos nuestro Shooting Star y ese momento fue increíble cuando encontramos esos siete patrones, los resultados fueron increíbles cuando aterrizamos a estos seis patrones elite siete incluyendo el inverted hammer, desglosamos porque estos descubrimientos son tan poderosos con estos seis patrones siete patrones con el inverted hammer ahora tenemos la clave para apuntar a estos code breakers ya tenemos las acciones ahora podemos entrar con estos siete patrones que cada uno ya estas acciones se están moviendo y ponerle el filtro de patrones que te dan ganancia el 70% estamos garantizando tenemos las probabilidades a nuestro favor y en vez de negociar empresas lentas de tecnología están bajando buscamos acciones que están haciendo grandes movimientos acciones con correlación cero al S&P acciones que se escogen de los hombros antes negativas como si nada porque con code breakers con estas acciones de code breakers no tienes un mercado bajista miren esta empresa de energía miren toda la negativa información del 2022 y mira lo que hizo esta empresa subió ahora aquí no existió un mercado negativo y si le pones los patrones miren las ganancias cuántas entradas te dio en este code breakers como cualquier estrategia obviamente todos van a tener perdedores en el camino pero los resultados eran increíbles 9000 dólares de ganancias solo en esta acción solo recuerda con estas acciones de code breakers nunca tienes un mercado bajista lo mismo ocurrió con scorpion tank a pesar de la peor caída de 2008 todas las noticias negativas miren estas fechas con scorpion tank cuando le pones estos patrones miren las entradas que te dio 83% en dos días 25 30 solo encontrando estas acciones poniendo los patrones right code breakers patrón 1 2 3 miren todos te dieron 3000 dólares aguantando una acción en el S&P o enfocándose en las acciones del S&P o 11000 dólares de ganancia con los code breakers stocks así que si el último año ha sido malo para ti solo quiero decirte con code breakers no tienes un mercado bajista nosotros dejamos por el lado el pésimo y vemos el lado bueno donde las acciones que están arrasando como si estuviéramos en el 2020 veamos un ejemplo más S&P bajando a cardiac health solo tienes que saber a dónde buscar frente a toda la agitación del mercado no existía un mercado bajista miren todas las oportunidades que te dio negociar esta empresa ok ganancia tras ganancia una inversión de 5000 dólares te hubiera pagado 24000 dólares solo en esa acción así que dilo conmigo con code breakers no existe un mercado bajista así que escucha puedes seguir jugando los juegos en el mercado operando rezando que los valores de la S&P se suten que están mejorando arriesgando a no ganar lo de la inflación o perder tu cuenta 401k o podrías invertir en ti mismo tomar control de tu futuro financiero y solo operar las acciones más explosivas con code breakers saber que nunca vas a entrar en una transacción con las propiedades menos del 70% y esto es lo que estoy garantizando nunca te voy a alertar una transacción con menos del 70% propiedades porque le hacemos un backtest así que hoy quiero que empieces con tu primera operación que vamos a alertar el lunes en lo que llamamos el grupo code breaker alerts que yo sepa es el único servicio que toma estos patrones en empresas explosivas utilizando algoritmos de última generación para hacer las pruebas incluyendo el patrón secreto que ha ganado 100% de las veces pero hoy solo los que están decididos ok la última vez que lanzamos una versión beta de otro programa de servicio las 250 plazas se fueron en una semana así que después de esto lo cerramos y el precio subió al costo por año ok así que confía conmigo cuando te digo no quieres perderte la gran oferta pero antes de entrar en los detalles te voy a mostrar lo que incluye cada semana vas a recibir dos code records hay unas semanas que te doy una otra semana te damos tres cuatro así que en promedio sale a dos alertas por semana o 104 en el año siempre recibes un mensaje de texto a tu celular en un grupo privado de telegram nunca tienes que adivinar el rendimiento porque te dimos exactamente cómo tuvo el rendimiento pero solo estoy pensando con todo lo que vas a recibir hoy vas a tener todos los entrenamientos ok de más de años de trading si quieres conocer los valores de code breaker y los siete patrones vas a aprender cuáles son los siete patrones en todos nuestros master classes mensuales todas las días tienes un coaching call que vemos acciones juntos y si tienes alguna pregunta tienes nuestro hotline que puedes contactar a Jonathan y Dennis cualquier pregunta así que y hay un bonus que podría haber parado aquí y solo decirte que nunca vamos a emitir una acción de menos de 70% pero lo hago mejor estoy haciendo una garantía que nunca vas a tener un trade con menos de 70% tasa de ganancia histórica porque solo te ponemos estas acciones con los patrones correctos en los code breaker stocks no te voy a dar una alerta por darte la alerta si no tienes más del 70% de tasa de ganancia histórica no lo vas a ver así que van a ser como acciones que están subiendo como el 2020 otra vez recuerda lo divertido hay mucha gente que ganaron fortunas en el 2020 es hora de revivir esa energía y eso me lleva al bonus número 3 ok que te vamos a dar toda la configuración el backtest para que tú puedas ver cómo funcionó en cada empresa los diferentes patrones el code veamos por qué estas alertas lo cambiarán todo antes de entrar en un trade esto es lo que te vas a ver tus alertas sabes la táctica sabes la curva de rendimiento sabes el porcentaje de éxito en el pasado cómo comprar la acción qué opción jugar solo tienes que copiar la click este miren esto el factor de beneficio si un factor de beneficio no es arriba de uno no es una táctica de ganancia el porcentaje de ganancias que ha tenido ok cuántos trades ha tomado y la curva de rendimiento esto es cuánto hubieras generado tomando todas las transacciones que emitió esto es todo lo que recibirás que si yo te cobriría 10 mil por este programa solo por lo que pagamos por el algoritmo costó 10 veces eso sería una ganga que en la página en el futuro ese va a ser el precio 10 mil dólares por año así que este paquete fácilmente podría venderse por 10 mil pero voy a bajar tanto el precio para que todo el mundo tenga las oportunidades recuerden si no van a pagar ni 5 mil pero antes de llegar al precio exacto quiero despejar algunas dudas así que voy a tomar el riesgo total de codebreakers si no le gustan codebreakers se quedan con toda la investigación y les doy cualquier otro programa de mi trading si quieren el curso bolsa forex tax lanes ok y se van a quedar con todos los entrenamientos que ya han recibido ok así que que va a ser no va a ser ni 3 mil 97 al año recuerda que esa tarifa sería un grupo barato ok pero no vas a pagar ni 3 97 al año y sumando que tenemos más de 36 mil seguidores en nuestra lista de email right incluso nos daríamos más de mil miembros right si si tendríamos mil miembros que muy probablemente se inscribirían nuestro servicio de atención estaría desbordado queremos darte el mejor servicio de atención así que solo voy a abrirlo para un por ciento de toda nuestra lista que serían 369 plazas cuando llenemos estas plazas que muy probable pueden ser en los próximos días ya no va a haber esa membresía por vida las inscripciones se cerrarán right y el nuevo precio de code breakers tendrían y no vas a ver este precio de nuevo así que es tu elección cuando se cierran estas 369 plazas espero una gran transformación entre el grupo de traders aprovechando todos los code breakers donde nunca hay un mercado bajista así que si estás dispuesto a invertir en tú mismo estoy abriendo la plaza todo el mundo que entra en el curso de bolsa que pueden ir ahora mismo prendabolsa.com ponen su email tarjeta de crédito no les voy a dar un año de acceso estoy dando acceso por vida que en la página vieron después de code breakers va a costar más de 10 mil por año así que si quieren este mega promo y van a tener los otros programas pues pueden inscribirse ahora mismo en la prendabolsa o en nuestro teléfono y con code breakers los mercados bajistas no existen porque vamos a buscar las acciones que ya están teniendo enormes rendimientos y no hay que ver solo con lo que dicen nuestros estudiantes dev con 800 dólares ganó más de 2 mil dólares en esta operación en 2 días Gary G ahora tengo reglas backtested que son claras que quita la emoción del trading la parte emocional ok aplicamos estas reglas este estudiante que tomó mi seminario más caro de algorithm donde le enseño construir algoritmos que cuesta más de 25 mil el fin de semana para ese algoritmo él tomó este trade y ganó está construyendo su propio hogos y subió su cuenta 640% cuando empecé a seguir a Vicente el tamaño de mi cuenta eran 3 mil ahora tiene 10 mil jeez Darryl miren cuánto creció más de 12 mil su cuenta estas son algunas de mis mejores historias y estoy deseando que tú cuentes la tuya cuando te unes a mismo así que baja ahora mismo aprendabolsa.com nos llamas o cualquier pregunta me parece que una vez entran los próximos 369 que tenemos más de 90 mil personas que nos siguen en YouTube así que esas plazas se llegan muy rápido hola cómo va todo vengador fantasma hola santos saludos hola alexander saludos desde venezuela así que recuerdas solo 369 que van a tener la membresía por vida los otros van a poder entrar pero al precio normal una vez que tenemos las 369 plazas beta la inscripción se cierra y entra nuevo precio no y aquí tienen el acceso por vida y también recuerden que lo estoy incluyendo pattern trader también van a tener las acciones con patrones explosivos en el S&P van a tener los code breakers van a tener el one stock program y el squeeze program 20 mil dólares de program adicionales encima de todo lo que viene con el curso weekend trades que es otro programa de que tienen más que suficientes oportunidades en el mercado así que únanse hoy mismo tomen la oportunidad de cambiar su 2023 no tienen ningún riesgo el único riesgo que tienen no entrar ok así que y pueden ver aquí miren pattern trade los trades que hemos hecho también van a tener los pattern traders así que pueden ir ahora mismo aprendabolsa.com o llamarnos ok y bienvenidos al equipo no 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 no